El Papa Francisco ya se encuentra en Irak para realizar la primera visita papal de la historia a ese país y su primer viaje al extranjero en 15 meses. El gobierno iraquí prometió que garantizará la seguridad a la cabeza de la Iglesia Católica durante su estancia de tres días, en el que viajará a seis ciudades. ¡Gracias por ver el video!